Se escapó de una sociedad nauseabunda a un planeta de unicornios arcoiris. Extrañaba su progenie llabetusta. A sus hermanos escupió su peor bilis. Se fue sin maletas ni sacos. El universo le dijo tantas veces no. Pero él no descansó sus manos escribiendo un poema infinito o en un lenguaje ya lejano. La sangre de sus ancestros fue tinta en mil papeles. Los astros como espectros tintineando mil mieles. Mas la verdad es injusticia y el dolor ajeno insípido. Incluso la pequeña Alicia tenía sentires bífidos. Escapó y nunca volvió. Alguno jura que alguna vez lo vio en alguna cantina a la espera de un trago las noches de luna llena. Fue justicia que no causa justa la que le destapó la sesera. El latigazo con fusta que quema las venas. La ausencia de cariño en una podrida sociedad. La incompresión de un niño carente de libertad.